Trabajo y 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 que no tengo placas y 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 se salió alguien no me salió que alguien se salió de y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, tenía estos ping power en el marido. Mi tío no lo mataron. Casi yo soy de aquí. No, 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 no. No, 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 no. La verga. ¿Cómo supieron que yo estaba ahí? Ese pedo mío. ¿Tenés gol? Sí, tengo gol. No, no, no. Claro que era de voz. No, no, no. Esa arma mía tiene voz. No sé por qué. ¿Sabía que yo estaba ahí? Ay, por tu madre. No sé por si se revive. Por si se quiere levantar. No sé por si se quiere levantar. Bueno, agarro lupa. Ay, aquí hay lo que a mí me dice ya. Identified most wanted. This is our ride. ¿El motocross? No. No sé por si desapareces. Tens el respect. Correcto. Guardate, defensa. Noitationos. Cuatro. Div Sikhistas. ¡Suscríbete al canal! 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 a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a avanzar ahí para mí. Voy a entrar. ¿Lo hacemos? Voy a eliminar. Voy a lanzarlo para aquí. No sé si quieren hacerlo. Vamos a matar plata. Estoy matando. Uy, vamos a gastarla. Vamos, hay que regresarse. Agarramos esa otra. Ajá, un divinito. Voy a... Enemies UAV, en frente. Voy a armar. Ya tengo. Proceda a la locación de marco y asegura la área. Ah, ¿y dónde? Creo que voy a comprar la otra arma. La otra acá. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. ¡Uy! Fuimos. Chucha, chucha, chucha. Tienes, Zapito. Comprate el saldo. ¡Uy! 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 Una pregunta. ¿Dónde compramos ese... ese loot de... que nos marca todo adelantado? ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están los zombies? En la... En la... ¡No! Aquí también. ¡Seggy, tenga! Aquí está uno. A ver, aquí hay una caja aquí. El hueco es... ¡Cortes en caja! Y acá donde estaba... ¿Dónde estaba el... ¡Bulululú! ¡Bululú! 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 ¡Bulú! ¡Oh, acá! Acá, acá también adentro hay una... Vendor Marked. Dentro de esa... ¡Bululú! ¡Uy! Tenemos aquí. ¡Bululú! Tenemos gente. Son cuatro, 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 cuatro. Ahí viene el tío. Están subiendo. Están arriba. Te quedó uno en la casita. Sí. Haz un, haz un, haz un. Oye, acá están, ya lo vi. Cofo, Cofo. Están arriba ya. 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 Bien, gua ...me está esperando. ¡Aguántalo, aguántalo! ...oye que he subido por ahí. ¿Tú? ¿Tú? ¿No? ¿No? ¿Vamos para arriba? ¿Vamos a T2? Ahí hay un embajador ¿Te tiró embaj? Sí ¿Para dónde? Más o menos Me estás subiendo aquí Aquí me marca Ah, sí, está abajo, está abajo ¿Abajo? Sí Buenas Voy por mi 2 Aprende Vic, aprende Más hijo Tyler oye le gustó ese ah déjalo 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 a tiempo llegue que lo estaba reviviendo ah estaba bueno que me vea tocado en la ventana Zara el tío que fue a la ventana agarre dos motores jajajaja ya esta bueno para el motores fue una caja nada más ahi esta el tío friendly UAV overhead vienen a agarrarla carrito ese venga lo que venga que quiere a revivir creo que va si vamos por ahí 5 minutos a revivir va no se fue a agarrar el bounty si va a agarrar el bounty si va a agarrar el bounty nos dio la vuelta para ver si lo atacaban y ahora va a venir por sus armas y viene deja que lo agarre abajo uno muerto buena buena no hay otro más donde donde oh al fondo 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 allí ya lo estaba agarrando por arriba se puede ah este es abajo muy tranquilo van a ser que abajo lo agarró voy a agarrar el bounty que está aquí atrás que voy a comprar otro UAB ¿Quieres comprar su reserva, tío? Sí, ah, bueno, sí, sí, que se lo compro. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿¡Muchas! ¡Muchas! ¡No! ¡No esta! Tengo que llegar a la zona segura Voy para allá, que es la situación para comprar uno Va a agarrar el carro al team Me da 100, 100 para comprar un UAV Un vehículo por aquí Voy a ayudar a él Enemy UAV, overhead Roger, transporte En el carro En el carro está No El tipo está abajo Voy a echar la casita Ahí está la casita Ahí vienen los amigos por ahí arriba Mira en la zona también muchachos, acuérdate Los amigos Él está muerto Recuerda que teníamos allá un sniper Oh no, no, está vivo Viene Vamos a agarrar el carro Con cuidado Chavis, con cuidado Chavis Mierda Mierda X-ray, boy Juegan en el carro Moto No, la mina se quedó Se le llevó No, la mina se quedó No, la mina se quedó No, la mina se quedó ¡Ey! ¡Me bajó y, boy! ¡Su perra madre! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ja! ¡Me quebraron! ¡Super! ¡Siete! ¡Siete! ¡No, la mina se quedó ¡Siete! 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 de la iglesia alguien da las municiones van a revivir aquí adelante van a las municiones están ahí si si necesito por favor ahí en el carro revivieron si voy a revivir a chopin esperate, 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 esperate vengan esta lucha y regresan a la línea de frente si vienes, vienes aquí vienes, vienes aquí vienes a ganar la libertad muere el tío y... no, si él sale le podemos comprar las armas barremos un edificio yo lo compré, yo lo compré tiene máscara si, si ahí, ahí compro si, si, ahí compro si, si, ahí compro 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 no salve, no salve oscura este p*** ya, 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 ya gracias, gracias gracias mi ajo chopin gracias mi ajo safe zone relocated yo soy como... yo estoy en libertad sorry oh, 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 oh voy para contigo voy para contigo voy para contigo voy para contigo no voy no lo podemos voy para contigo enemigo se bajó, se bajó no, ahí está en el saco ahora sí se bajó en esa casita le caemos voy a por él, sí voy a por él asmol thought ya muerto y el baun tiene una oleña ah, me viene de aquí a la acción me emocione ať ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ahora estamos en esto No, no, no No hay tiempo para dormir Tango en frente. El sniper. Buena. Ay, ay. Permiso, ¿me puedes? Oye, el sniper, ¿no? No estoy viendo, pero ven. Se exageró. ¡Fuck! ¡Contact! ¡Contact! ¡Qué madre! Ahí, de acá. Ahí, lo veo. ¡Fuck! 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 Aquí hay placas, si quieren agarrarlas. Me agarras, me agarras, me agarras. Tírela. ¿Y hasta dónde dejar en el círculo puto este? No, no marcó las banderas. No, pero ese, ese ya es el tercero, el cuarto, ¿no? No, sí, sí. ¡Hala madre! ¡Hala madre! Vamos a tener que agarrar por arriba, muchacho, porque si no... ¿Quieres agarrar ese carro? ¡Uy! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Ya están disparando a ese? Muerto. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uy, chica! Big wave, ¿no? No, pero hay más, hay más. Le dispararon a él. No, yo la mato a cocirme. ¡Ay, de aquí no puedo subir con el nuevo agua! Yo me vine por aquí. Ya me jodí. Ahí mi equipo, ¿vieron? Sí. Es así. ¡En un pierdo mío! Sí. ¡En un pierdo mío! ¡Ey, de aquí vengo de nuevo! ¡En un pierdo теп! ¡jek! ¡Estás eliminando mm! Ah, muerto ya Ah, la verga, la zona hueca ¿Qué tengo para vivir? Bueno, vamos a sacar un poquito Buena Ah, la verga ¿Tiene placa? Sí, tengo ¿Necesitas ahí? No ¿Vas a subir por ahí? No, estaba buscando dinero Money Es que ya la regamos ¿Puedo ir por aquí abajo, no? Por arriba, sube Hueco, por arriba Ah, ¿ya? Hay una en el aire Ya se viene muriendo ¿Cayó allá? ¿Como están ahí muchachos? ¿Están bien? Ahí hay un carro, a ver, hacia adelante ¡Oye, por levantar el tío! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! 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 Voy a comprar el Lord ¡Ah! Aquí hay arma, Chapin Aquí hay arma Voy, 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 voy Voy, voy, voy Arriba tenemos, ahí va Vengan, vengan, vengan No están fuertes Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Chapi, Chapi, Chapi Ah, yo soy hijo de la madre Por donde, derecha, izquierda Derecha, derecha Derecha, derecha Se me fue uno ahí al lado Tampoco la rompera Venga, aquí a casa ¿A cuál? ¿A dónde? ¿A la amarilla? Sí, ahí A ver si hay gente Tírese, tírese, tírese Limpio Limpio Uy, estamos bien Chapi, toma dos flasca aquí Voy, 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 voy Tengo, tengo Otra, alguien lo tiene Tengo, tengo, tengo Paga Ya, 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 agarra ya Aquí hay otro Deja el carro Buena, buena, loco Tenemos zona Lo que no tengo son balitas, pero bueno Sí, yo sólo tengo 25 balas, muchachos Ahí está Tenga, 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 tenga Balas de qué, de las grandes De... Uy, ahí está Uy, ahí está Sí, ahí sí, pero... Pero no, está muy tentativo Tienta dosa, la dosa Ya no lo tengo A la madre Mira, hay gente aquí Viene en el carro Camión, camión Sí, dame que el camión se dé vuelta Para ver Si, dame para acá Se quedaron ahí Se quedaron ahí Van atrás de esa... De ese muro De esa... De esa... Gas is closing in Con bala Si no te van a ver Si no te van a ver Ay... Está quebrado, muchachos Si alguien me revive Bueno Ellos están quebrados Van a tener que irse así Uy, me cansó a dar con... Me mató, me mató Aquí abajo, aquí abajo Ah, me mató Me mató Me cansó a dar todavía Con el... Me mató Ahí está Hay uno adentro, hay uno adentro Hay uno adentro, hay uno adentro Hay uno adentro, vaya, vaya, vaya Uno de negro, uno de negro Ahí está Ahí está ¡Puta! ¡Nah! La tené para revivir a uno Sí Ah no, pero no hay nada Puta esa arma que tiene Lo mata de dos lados Hay que agarrar a la mojera ¡Ah! Ahí está peor, vos Ahí está, a la izquierda Tiene otro más que a la izquierda Aquí está Ya Ahí te dejó el camión Carga la bala, carga la bala, carga la bala y te va cargadito Recarga, recarga igual Y aquí poder venir arriba ¿Dónde está la cosa que hay en la caja? No, no, no te vaya a meter el camino, papi ¿Dónde está el camino? ¿Inquierda? ¿Izquierda o derecha? Mira, mira el camino, mira el camino, ahí está el camino Qué lindo, qué lindo el camino Me vamos a morir, uy Buena partida muchachos, no importa lo que pase, buena partida ¿Está algo de nervioso el tío? Oye, le van a meter un DIY a este por borracho Ahí está, vamos Vamos a matar uno ¡Rápido, kalian, allá! ¡Cualquiera! Man, pa, pa, pa какое cuartos Cuartos, buenas Pueden insultarme dos Jajajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Van a hacer las 10 ya! ¡No creo! ¡Suscríbete! ¿Se puede? Ya va a jugar la última muchacha ¡Hala! ¡Qué mierda! ¡Oh! Si, si hay espacio donde caben 4, caben 8 ¡Ven a hacer eso! ¡Fernando de 3,4, caben 7! ¡Gracias, hermano! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué hermanito? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todavía no hay espacio. No hay espacio. Estamos cuatro. No podemos meter cinco. Aguantala, dragón. Aguantala. Oh, Florida thing. Puta, todos mis seguidores se van a matar. Puta, pero este man mató a todo el mundo. Si. El lucha que hacemos nosotros. Aquel que me mató fue Chai. Con el AC-4. Con el AC-4. Yo me deshubo al camión al tipo y me bajó Chai. Pero yo pensé que el vato estaba en el camión. Está apurado ahora. Pero no. Lo dio la vuelta. Yo dije, lo bajé, lo bajé. Y ahí salió el vato, pero no lo fue. Ya puedo. Ya puedo. Con el camión me pasó matando al desgraciado. Y yo, este, el tipo, el que estaban los dos. Todo el camión se fue y el tipo se quedó ahí. No se iba a estar más por atrás. Yo me quedé ahí tomando el cabal. Ya tengo gas, se cerró en el segundo. Ya se mató el segundo. Ya, ya se mató el segundo. Ya, ya se ve que hay en la... Ahí. Ahí, me tiré, perdón. Cuadrado. La puta, hasta aquí. Ya llevo, ya llevo. Voy para el rostro, voy para el rostro. Lo encontraron. ¿Cuánto tiene? De puta, me están disparando, ¿eh? Bueno, no tenés fiebre, pero está... No tenés fiebre, pues... Pogueterá. Tockeles sonido. Ya no. Voy a la nieta. Sonido de plaza. Seguir bien. Salido de plaza. Salido de plaza. Salido de plaza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están en visión de ellos? No, no, no tengo Ah, ya van atrás No, 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 no Identified most wanted contract Agarren el bounty que tienen ahí el Chuggy lo tienen ¡Suscríbete al canal! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Sóltate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltate! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, oye! ¿Me vieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo! ¡Suscríbete! ¡A mí, a mí, a mí me envío! Ya vienen por mi, vienen por mi Vienen por mi, vienen por mi Si Te están siguiendo, Chopin Estoy subiendo para ver si te puedo apoyar rápido Marca los Shaggy, voltea, voltea Shaggy Seguí, seguí, seguí Seguí, seguí ¡Oye, en la caja! ¿Están siendo grasa? No, no No están cayendo, pero vamos ¡Undefierta! ¡Undefierta! Naked rancho ¡Pantamama! ¡Pantamama! ¿Pantamama? Iba a caer, pero tengo gente aquí en este edificio ¡No, qué onda! ¡No sé de dónde me dispararon, pero no! No lo veo Se arribó ahí aquí Me bajaron de un edificio Estaban ahí hasta otra gente Ustedes no tienen visión de aquí De este edificio donde el marco de maría Arriba? Si, del marco de maría no hay nadie No hay nadie Vamos, lo agarramos aquí Oh, otra vez ¿De dónde? Oh, ahí está Hay una arma, ahí está Vámonos ahí Aquí tenemos un grupo Notification Marked Aquí hay otro grupo Got contact Puta, puta, puta que me mataron Cayó uno a las armas, ¿no? El bounty Están listos Están listos para la fuerza Están listos para la fuerza ¡Oh, la madre! ¡Oh, stop! ¿No te mataron adentro? ¿Ah? No, me puede dar a la fuerza El baño Tu equipo directivo es que se defiende Ah, por permitir sí Sí, a la izquierda Desclaró, un ataque E detécened A la izquierda ¿Qué pasa? Le doy Con Lunar No hay gente aquí Me baja el bounty, loco Hay gente arriba todavía No se vayan donde el arma, hay gente arriba en el edificio grande Ok, uno aquí y otro acá, hay dos De atrás, de atrás, de atrás Ay, atrás también A la madre De los dolas, me atacan No mames, güey, como crees, güey ¡Suscríbete! 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 Hay uno aquí arriba, Chapin Ya lo escuché ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está, Chapin? ¿Dónde está Leon? ¡Suscríbete! 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 ¡Anazar! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Está en el edificio grande! ¡N-D-U-A-V! ¡P***! Puta madre... Había cosas ahí. Tres ahí, vamos. Están abajo. Están abajo ahí, no. UAB enjury de AO. UAB enjury de AO. Enjury de AO. Mox target for strike. This is strike a 3-1, good copy. Strike inbound. Enjury de AO. Ahí arriba, roga. Bien. Be advised, UAV is bingo fuel. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Target for strike. This is strike a 3-1, good copy. Setting rally point. Good effect on target. 8 there. 8 there. Fire cell done. Prices are back to normal. We need recon here. There's one, there's one here with you. UAV entry, UAO. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Muerto, muerto, muerto. I'm going to go. Here's an army. I'm going to go up. I'm going to go up. I'm going to go up. It's free, isn't it? I'm going to go up. There's one here. I'm going to go up. I don't know where they shot me. Oh si, reviveme, reviveme Vamos a ver ¿De dónde? Hacha, te hacha Ahí Ahí adelante, aquel edificio Ahí adelante De ahí Ok, para cualquier chapa, si ustedes quieren Uy, me están disparando de atrás ¿Estás arriba? Mira, mira Revivelo Revivelo Es de aquí, es de aquí No, aquí hay más sniper No Aquí de este lado me encalamos Allá del otro edificio Está grande ¿De dónde los marqué? Es de un sniper No, este... ¿De aquí o no? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Tiene ese... Conzama que tiene el beacon, ¿no se ve? ¿Y me? ¿Dios me está apuntando a mí? Ups Vamos a saber que yo estoy aquí El objetivo es eliminar el bounty Vamos a tirar un... El posición Avanzado El enemigo El enemigo está tracando tu posición ¿Sabes? Encerrado Eh, ¿cómo pega a mí? Sí, sí, a Emba se lo bajó de un solo Está enfrente a Emba, está enfrente No lo veo No, no lo veo Tengo uno aquí, debajo de uno, no sé, ¿o no? Sí, ahí abajo, ahí está Enemí clúster, strike incoming, take cover Gaston, get to the new safe zone ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Oh! ¡Está enfrente! ¡Ahí está enfrente! ¡Ahí está enfrente! ¡Ahí está enfrente! ¡Sí! ¡Dos son! ¡Pute! ¿Dónde me pegaron? ¡Adelante! ¡Sí! ¡No! Tengo gente, ayúdeme Aquí, aquí, aquí en los parros Tengo dos Tengo gente, no puedo Tengo gente a la izquierda, a Emba Yo voy a seguir por la terapia Bueno, Chagui ¿Hay otro ahí? ¿No hay otro ahí? No Hay unos 24 metros abajo de nosotros ¡Pute! Es de la zona ¿Está subiendo? ¿Está subiendo? ¡Pute! ¡Me mandó! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Enfrente, nosotros ya había subido la pirulina ¡Narto uno! Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Revió o no? ¿Revió o no? ¿Oye? ¿No ha peleado? ¡Oh, el tío, tío! ¡Oh, no ha peleado! ¿No ha peleado el tío, tío? ¡No ha peleado el tío! ¡No ha peleado el tío! Ven aquí y te llamas la frente ¡Ahí, sólo ha peleado el tío! Ahí está el camión ¡Ahí, no! ¡Todo uno en el terreno, solida! ¿No tiene chapas? No, no tengo tiempo. Yo tengo una caja, si quieres. Oh, tíralo, tíralo. Rellenate con esa chavis. Rellenate con esa chavis. Rellenate. Buena. No, no lo veo. No, no, no. No, sí vamos a ver. No, sí, no veo. Heading up you, no importa. I'm in their sight. No lo veo, no, no, no. She's vision. Cuidado, hay un Cypher en la parte de arriba Dale, dale, levántalo Agáchate, agáchate Me echaron Alá, lo confirmaron, puta madre Alá, verga, subo, pega a esas cero Dale, dale, dale A entregarte, no lo pude matar Puta, me vio Sorry, man No, puedo levantar algo aquí Puedo levantar algo Toma la plata, toma la plata Ahí va el que se tiró del estadio, ahí va Llega para la caja, va el sniper que está en el estadio Coltete Hay otro, hay otro, suave al más del lado Hay dos, hay dos Si no puedes, no puedes Vamos a buscar otro ahí delante Vamos, estamos aquí Hay otro camión, vamos a ver, caminando ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡P*** le pusieron 6-4! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es un p***! ¡Oh! ¡Tenía más! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 Yo regreso Ahorita me doy un baño No me he bañado todavía Dale, dale Yo regreso también Dale, dale Un corte y regresamos Dale Ahorita 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 Ahorita